muy buenas gente y cómo se encuentran y sean bienvenidos a la parte 11 de que history muy bien en que nos habíamos quedado nos habíamos quedado en que creo que estamos en casi la parte final del juego y eso es bueno porque supone que así voy a comprobar si saqué el final bonito y precioso de todos hoy día me pasa algo bastante peculiar yo le voy a contar yo vivo en una ciudad que tiene acerca de 400 mil habitantes eso sin contar la gente que es de otros países que se viene a vivir por través sea por trabajo por vacaciones acá en una de las calles y el lugar más transitado que hay en este punto en esta puta ciudad que es una plaza donde hay un mercado y todo lo demás yo iba caminando para ir a comer en mi descanso en el trabajo y una linda palomita una linda palomita de mierda quiso mientras volaba hacer sus necesidades y de esos 400 mil habitantes en total me cayó a mí la puta mierda de paloma en serio fue como que y me cayó inclusive nada con lentes de sol y me cayó en los lentes de sol toda la mierda fue interesante interesante porque hace años que no me pasaba eso hace bastante años que no me vas a eso sentí un poco de rabia un poco de decepción un poco de dolor un poco de sueño un poco de diversión después como que encontré chistoso pero como trabajo con público tuve que decirle a mi jefe que si me voy a ir temprano porque y le mostré obviamente la mancha de tommy de acá adelante en mi ropa y mi cara y me dijo obviamente que me dijo que sí así que llegué a mi casa y creo que me bañé como cinco veces para atacarme la mierda de paloma que entretenido que entretenida la vida bueno se supone que buena suerte pero si es así o sea que yo voy a tener una suerte de carajo porque para que me cague es que nunca he visto que una paloma cague de esa manera en serio nunca visto que una paloma cague una mierda tan grande como eso esa palomita debe tener seguramente diarrea pobre pobre en serio yo la llevaré al veterinario en serio son mierdas que me pasan a mí son weas que me pasan a mí sientes un viento negro soplar atrás eso ya lo habia leído todas las armas volvieron a nivel 1 bueno pues no importa porque yo tengo mi arma sumamente poderosa uy eso lo bueno que tenés la Spur no voy a subir la Spur voy a subir los misiles bien ok acá tengo que tener cuidado porque acá es donde tengo que usar toda mi habilidad en con el booster como eran basuras humanas ya acá tengo que tener cuidado en serio que si me muero en esta parte va a ser porque este necesita un nivel experto de 2 pero ya en serio espero que la paloma haya cumplido sus objetivos de hacer de tirarle mierda a una persona me lo ha tirado a mí 1,2 3 oh muy bien bien uy ya acá creo que necesito usar esto ah no me funcionó nada ok a la mierda bien uy tengo 21 de herida se supone que después de eso voy a tener que pelear con el jefe final bien ya lo estoy haciendo bien uy tengo que calcular el momento exacto para tirarlo bien hay murcielaguitos otro murcielaguito muerto a ver ahora bien 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 oh no porque me ataco oh no quiero llenar que sea los misiles porque lo quiero tener para el jefe final espero que voy a hacerlo bien si te lo digo hijo de puta bien hay un pasaje de esqueleto acá no ok me tiro de nuevo por acá uy uy mierda lo logré vamos a mirar el ultra poderoso no me sirvió oh bien 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 oh que soy hijo de puta bien ya este necesito necesito este uy no lo alcanzé a subir de nivel mierda bien lo subí de nivel bien uy no sé como lo estoy haciendo pero lo estoy haciendo no me salió mal oh esta mierda va a ser difícil lo sabía no voy a ponerme uuuh 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 mierda ok no que putamente o sea hay que omitir que es difícil pasar esto y como yo no no tengo un conocimiento bien claro de como usar el booster bien bueno lo estoy aprendiendo ahora ya voy bien ahora vamos bien vamos por buen camino bien uuuh y vamos por buen camino bien ya solamente debo recuperarme va a ser sencillo creo yo bien uuuh dime que puedo alcanzar el corazón uuuh mierda uuuh ok de nuevo bien y ahora acá bien 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 mal mal ok bien vamos a intentar hacerlo bien uy mierda me excedí me excedí me cago en la puta madre siempre bien ya tengo que tener cuidado bien bien y bien no 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 me salió bien ok lo malo que me quita como 10 de vida y eso es malo no que mierda hice ok ahora si uy bien bien no mal mal bien hijo de puta voy a intentar la última vez si no voy a tener que hacer un corte y ponerlo no uy voy a tener que hacer un corte y ponerlo como en la parte donde me quedé la primera vez uy ya comencé mal no 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 ya me pusieron en los comentarios que llega el momento que Curly me va a pedir eh la nemesis que se la tenía que dar así que se la vamos a tener que dar bien 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 espero que haya un lugar donde guardar después de pasar esta parte porque esta parte es putamente difícil bien bien uff uy mierda bien 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 oh bien tengo toda la vida bien ya 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 me estoy acostumbrando a esto bien no que hice bien 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 oh por lo que veo los mocts no me hacen nada en si solamente son los que saltan lo que me están haciendo daño los mocts no nos atacan no voy a esperar un momentito bien ahora si oh ya no importa no importa solamente son 10 de daño uy uy ahora si bien oh corazón corazón bien ya voy 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 putamente bien bien ok oh oh mal mal ah pero acá tengo otro corazón mal tírate tírate uy tírate ok bien uy uff bien bien mal ok ahora si espera un momento que tengo que agarrar la estrella bien bien oh ok tengo que tener cuidado acá y ahora si me tiro no pero no se puede pasar esta parte no no mono de mierda justo apareció no justo apareció el mono de mierda ok ¿sí que? ¿sí que? mmm oh no le voy a hacer nada eh voy a tener que ocupar esto no quería ocuparlo pero voy a tener que ocupar ya y no hay un jefe hijo de puta no tengo cuidado bien 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 lo voy a matar rápido rápido y con dolor rápido y con dolor lo maté ¿y qué me dio? cofre de tesoro abierto medalla de la figura la arcilla ok no sé para qué me servirá voy a ver min minúsculo y enormemente pesado no sirve para nada hijo de puta pasa que acá voy a tener mucho cuidado bien acá podría recuperar mi vida bien no no te voy a morir acá hijo de puta bien oh qué mierda esto me van a matar pero parece que lo puedo hacer daño así voy a matarlo así voy a matarlo así no lo puedo matar no, no, no puedo vamos a matarlo así me voy a morir un poco pero no tengo mucha fe en usarlo de otra manera ok ok de nuevo bien bien ¿qué pasa no me sirve la némesis no, no me sirve la némesis ya, esperamos bien lo estoy haciendo bien hay que ir tranquilito bien 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 voy a usar acá para subir de nivel uy, no, 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 ataca acá bien, ahí ahí lo ataca vamos a esperar un momento acá eso es lo bueno de la estrella menos mal que tengo la puta estrella bien ya, la estrella no está atacando ahora sí bien voy a atacar a estrella de mierda por favor estrellita, estrellita ¿dónde estás? bien uy no te vayas hija de puta no bien ya voy a usar la spurt ¿no? voy a cargarla uy ¡no! no me vas a verme esta mierda ¿verdad? ¿no? ¿en verdad? ¿de verdad? ¿de verdad? muy bien me voy a hacer un pequeño corte y lo voy a poner cuando llegue ahí lo ponemos en 3, 2, 1 no no puede pasarme esto muy bien y volvemos eh maté a todos los hijos de puta que estaban ahí para que no me mataran de nuevo y ahora estoy en la corrida de acá voy a esperar un momento porque creo que ya sé lo que quiero hacer acá primero voy a intentar matar a uno de ellos ok, ahí ahí le está llegando bien uy no no me vuelvo a pasar lo mismo que me pasó la otra vez ok quiero matar solamente a uno necesito matar a este porque creo que ya sé lo que voy a hacer acá una cosa volví a ocupar el la el frasco vital porque no puedo pasarla sin usar el frasco en serio me morí como 5 veces tratando de llegar de nuevo acá ok hoy no llega ninguna de puta estrella ahora sí bien bien ahí están llegando las estrellas bien ya lo que voy a hacer acá va a ser lo siguiente justamente esto era más fácil ¿no? digo yo oh no hijos de puta ok creo que llegué dime que llegué oh llegué por fin igual si no no me voy a tirar nada a la mierda oh son las mimigas oh se volvieron malos malos mimigas oh en el helicóptero este debe ser el helicóptero donde vinieron su y los demás ok una casita puedo entrar oh oh sí sí quiero guardar y encuentran notas escritas por booster leer sí la exploración del interior de la isla puede ser mejor realizada me temo si tuviéramos material aéreo así que he comenzado a desarrollar el booster ok el desarrollo de este aparato lleva dos fases versión 08 y versión 2.0 ok mis cálculos para el 08 son aproximados y permiten un ligero desplazamiento estoy seguro que alcanzaré la versión 2.0 si digo lo suficiente promete ser incluso más útil que el anterior ok el juego tenemos cual ah el 2.0 bien no bien ya guardo puedo descansar sí salud bien ya guardamos otra vez lo malo que estoy sin mi frasquito vital oh no bien lo maté uy hijo de puta de resistente oh espera un momento puede que me muestre algo acá claro 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 como no bien las burbujitas bien uy interesante ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer para subir de nivel a todo a todo esto eso es todo amigos ok oh ya está al nivel máximo ya sé lo que voy a hacer voy a subir ya sé cómo subir a todo a nivel al nivel 3 voy a volver a la casa y voy a volver a hacer así de sencillo bien lo malo que voy a tener es que pelear con los mimigas hijo de puta de nuevo no bien bien acá bien vamos a ver bien solamente me faltaría la burbujita de la muerte ok porque el nemesis no lo tengo que subir de nivel oh no bien todavía están bien ok bien ya y no tengo que subir no no suba ahí la nemesis hija de puta no no subí la nemesis voy a tener que recibir un ataque voy a tener que recibir urgentemente un ataque de la nemesis con la nemesis puesta ya bueno ya que subí la nemesis a la mierda bien está todo al nivel máximo y hasta la nemesis que no tenía que subirla soy un maldito animal ok ya lo único que tengo que hacer es hacer que me ataquen con la nemesis puesta y listo guardo si bien tengo todo a nivel ahora a nivel 3 puede ser que me ataquen hijo de puta pero atácame hijo de puta bien ya nivel 1 bien no bien ya voy a guardar de nuevo porque no quiero volver a pasar esto bien ya tengo todo a nivel 3 lo único que me faltó es el fraco vital pero voy a tener que buscar una manera de sobrevivir sin este fracquito si quiero salvar bien 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 voy a subir otra vez pero solamente a buscar los corazones y listo hoy es bueno que haya que haya se me aburre ir para allá porque si no no era sabio cómo pasar bien bien ahí está ok ya nivel 3 nivel 3 y nivel 1 ok salga del trono así que eres tú es realmente insistente eso te lo aseguro debo suponer que estás aquí para destruir el núcleo si obviamente solía creer que no eras más que un robot fuera de control pero veo que te subestimé no deberías tener lástima por esta isla es mi destino lo obedecer a que que lleva puesta la corona ok prepárate tengo que ir con ella con misiles ok hija de puta no uy bien le hice harto daño bien bien le hice harto daño no uy uy bien no estoy a punto de ganarle bien la gané derrotaste a miseria bien y no voy por acá oh y tengo 3 de vida me fui a la mierda ¿verdad? y no hay nada para corroborarme dime que el flasco vital no necesitaba para esta mierda porque si no ah me fue la mierda no voy a poder ganarle no lo voy a poder ganar no bien oh pero si es el viejero has venido a rescatarme si ok si he venido a rescatarme no tienen el doctor no tiene miedo por eso me han encerrado estoy seguro ok muajajaja por fin está terminado darle las flores rojas a los mimigas lo convierten en seres violentos la razón es la realidad es en realidad muy sencilla las flores contienen solo una sustancia que libera los poderes latentes sino que también acaba con la capacidad de razonar del sujeto esto es lo que he logrado extraer con éxito en su forma más pura puedes ver el resultado en este mismo cristal rojo oh es como una rubia no como esas flores este cristal también altera a los humanos hijo de puta es magnífico no es magnífico es malo comprende lo fantástico que es esto puedes lo dudo mucho bueno permite demostrártelo de una forma muy especial morí 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 es que no le puedo ganar ok ¿cómo se le gana esto? tengo que buscar una manera de ganar la misery si que me haga tanto daño y eso me va a costar bastante ¿verdad? ¿por qué me ocupé el puto frasco? tenía que haber intentado pasar el juego sin el frasco ¿qué pasa si uso la esto? voy a usar la némesis ahora puede que la némesis le haga daño voy a ver no, no le estoy haciendo más daño no, no le estoy haciendo más daño no bien, bien le hice bastante daño bien le hice mucho daño no le hice nada ok espera un momento bien no me da corazón el hijo de puta ahora sí ahí estaba oh no le hice nada no le hice nada oh no 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 lo voy a poder ganar no lo voy a poder ganar ah oh tengo 5 de vida otra vez ok ¿cómo le gano? a esta mierda oh aquí hay un corazoncito oh un corazoncito el primer corazon que me dan en el puto juego después de haber pasado esto bien ya al menos vine con 7 en vez de 5 espero que pueda pueda sobrevivir realmente lo espero ya ok vine con más corazoncitos voy a intentarlo de nuevo ok aprieto rápido porque ahora como puedo aprieto rápido ok bien sobreviví a un ataque no oh lo estoy haciendo mierda oh ya podría sobrevivir si al menos tengo mmm 17 de vida tal vez tal vez vamos a intentarlo la última vez si no no sé qué mierda voy a poder hacer voy a esperar un momento bien bien no me cago el conejo de mierda ok ya vamos a intentarlo otra vez tengo que ser más eh ágil en los ataques de misery si logro eso porque misión no es fuerte en sí ya vamos a intentarlo no bien bien le dio golpe de lleno bien ojo ya acá solamente tengo que hacer que bien tengan esto de ataque ojo mal mal ya ahí le di de lleno le di de lleno le di de lleno otra vez bien bien ya lo estoy haciendo ya tengo que escapar de acá bien un corazón bien 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 ahora fui con bien derroté a misery ahora con más vida mucha más vida de lo que tenía a ver ahora claro ahora tengo 30 bien y no tengo ningún puto corazón bien bien en serio no me dan ningún corazón este lado y lo puedo pasar por acá de nuevo hijo de puta esto es el hijo de puta no me pueden hacer esto ok voy a ver si acá encuentro algo corazoncito algo no nada ok guajaja si 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 vamos ya ahora si bien bien la vi oh 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 no 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 le puedo ganar a esto bien oh bien bien le gané el poder no puedo controlarlo no dime que tengo que volver a volver con él no 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 se volvió un talibán uy uy le saqué alta vida debo metirlo bien le saqué demasiada alta vida no bien harta vida harta vida hacete mierda hijo de puta ay bien oh aaa lo se mierda eso es bueno bueno para mi derrotaste al doctor por fin y ahora que hago con mi vida hoy está curtito te acuerdas de mi si de gramstone mi llave bueno cierto este doctor es un bastardo no crees bueno ya lo maté así que a la mierda eh luciste me siento como una princesa ok su oh la conozco esa chica parece una mimiga pero en realidad es humana no es verdad si mis ojos no me engañaban ok en cualquier manera no está aquí y wow ese que ha molado si como no tuviste que pelear tu conejito pequeño mimiga no tuviste que pelear tu uy no se como lo hice para matar a 3 jefes con una sola vida dime que no tengo que volver a pelear con el núcleo por favor por favor por favor no des un paso más dime que no tengo que volver a pelear con ella ok esta su si apresas su vida aléjate del núcleo incluso un robot puede proteger la vida humana eres bastante diferente a los demás que vinieron hace tanto tiempo nunca imaginé que derrotarías al nuevo amo bueno esto va así déjame proponerte algo puedes morir juntos con la isla o puedes irte y olvidar todo esto te prometes marcharte ya te garantizo que no le pasará nada o si no no debéis escapar ¿quién anda ahí? que miedo ok realmente te has olvidado de la voz de tu amo ok what no el doctor vive oh 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 el poder de quitar rojo es inmenso me llena incluso ahora mi cuerpo ha desaparecido pero mi conciencia está más presente que nunca es como si me hubiera convertido en un dios ¿no? tú ¿qué te pasa Misery? ¿me aceptas asustar? ok parece que sí ¿no estás muerto? desaparecer de una vez no le voy a cenar sí 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 ok un loco que olvida la voz de su amo no muerces ser libre Misery serás mi esclava hasta el día de tu muerte ¿qué? ¿what? ¿what? ¿vamos ganando leches? ¿eh? no salde de este lugar con vida tengo que pelear con ella no ok señoras y señores creo que lo voy a dejar hasta acá porque es imposible ganarle a esta mierda y no voy a matar a a Sue no se le puede ganar a esto Sue la volvieron una maldita zombie maniática hija de puta no no le puedo ganar a esto no le puedo ganar a esto y eso que yo jugué con Super Nintendo o sea también hace que era difícil ay le hice algo le hice algo de daño ok hija de puta hay un corazoncito aquí y tiene mi nombre oh oh bien imposible ganarle a esta mierda imposible imposible muy bien lo vamos a dejar hasta acá esto fue la parte 11 de Game History logramos pasar la parte que tenía esos pinchos rojos que me mataron como 50 veces matamos a Misery una vez volvimos a matar a Misery volvimos a matarla la matamos con buena vida así podíamos matar al Doctor y a la transformación del Doctor ahora tengo que pelear contra el núcleo en serio son es que 1, 2, 3, 4 y aparte si contamos a Su y a Misery son 6 6 6 jefes hijos de puta que tengo que vencer en una sola corrida no puedo con esto en serio muy bien si te gustó el video dame like y compártelo con tus amigos suscríbete si no estás haciendo todavía el canal recuerda sus videos muy seguido tal vez me gusta la página de Facebook para que se ha dado el canal y todo lo que hablo y nos veremos en la siguiente edición bueno eso ha sido todo mañana sería la parte creo final de Corp Fari y no sé que voy a hacer con mi vida en serio es que no le puedo ganar a este jefe no le puedo ganar a este jefe eso ha sido todo nos veremos en otro video en otra ocasión y como siempre se cuidan gente bye imposible imposible imposible